¿Quién fue Marcel Tabatio? Vamos a explicarlo rápidamente. Marcel Tabatio fue un oboísta francés que llegó a Estados Unidos en los años 20 a ser profesor en el segundo año de la creación del Instituto Curtis de Música en Filadelfia. Él fue el que creó el raspado americano y se dio cuenta de que debía combinar o fusionar su técnica francesa con el poder tonal del sonido alemán. Entonces lo fusionó e hizo un raspado mucho más largo. Fue el primero que generó ese sonido. Ahora ese sonido americano es el que se conoce como sonido americano o sonido tabuto. Realmente decir tabuto es muy complicado entonces voy a empezar a decir Marcel nada más. Marcel, el oboísta o Marcel. ¿Qué pasa? Este oboísta fue muy importante por el hecho de que además de enseñar a oboístas y además de hacer música creó un sistema de fraseo musical. El sistema de Tabatio se enfoca justamente en conocer y entender cada nota como si fuese una estructura gramatical porque la música es un lenguaje significaba entender la armonía y la estructura de la música como tal. Ahora pensemos en el contexto. ¿Cómo fue realmente que Tabatio llegó a Estados Unidos? Hay que entender realmente el contexto de cómo estaba Estados Unidos en el principio del siglo XX. y creo que es como un poquito irónico pero sí creo que ese tipo de procesos ese tipo de crisis de etapas de la modernidad bueno siempre crea cosas mejores y este es el caso de bueno todas las innovaciones que ocurrieron alrededor del oboí y de la música. Entonces claro esto producía arte producía todo lo relacionado con el arte como la música, el cine, el teatro. Hay muchísimas cosas de este contexto que me llamaban mucho la atención justamente las fotos que pude conseguir en internet sobre Marcel era eso esos sombreros los abrigos es fascinante imaginarse la época imaginarse a él descubriendo todo lo del raspado en ese momento no existían estas clases de videos estas clases de redes sociales no existían las computadoras todo era tan diferente y aún así él creó el raspado largo el raspado americano me parece increíble a mí me hubiese encantado conocerlo o sea me hubiese encantado poder conversar con él poder preguntarle cosas porque se ve que era una persona súper curiosa y súper interesante que no nada más son grandes músicos grandes oboístas sino grandes personas que se ve que eran súper muchos alemanes muchos rusos muchos franceses llegaron a Estados Unidos intentando desarrollar y lo hizo dejó el raspado dejó el fraseo dejó increíbles oboístas en el Instituto Curtis que fueron y no nada más oboístas sino documentistas y músicos que entendieron su mensaje que hasta yo hoy en 2021 puedo compartir con ustedes un poco sobre esta historia que justamente quien tocaba al obo tenía que ser una persona de alto nivel de no nada más alto nivel artístico sino también de cultura de conocimientos tenía que ser un maestro y bueno Tautio realmente fue el maestro que necesario para la época ok algo súper importante que les quería comentar es que yo descubrí todo esto gracias a este libro que me prestó mi profesor Victor Morles él fue estudiante en el Cortis con John Delancey que fue estudiante de Marcel llegó a la creación de un estilo de instrumentistas de viento un estilo americano que no existía hasta el momento y él se sale del oboe se sale del instrumento como tal él empieza a utilizar ya conceptos musicales mucho más amplios que eso es lo que le enseña a otros instrumentistas y yo leí el libro empecé a investigar y me conseguí curiosamente con otro libro que escribió una de sus alumnas Laila Storch este que ven por ahí incluso la página de Marcel Tableto es www.marceltableto.com y ahí están intentando buscar toda la información si no saben o quieren conocer más de él hay muchas versiones que pueden escuchar como el concierto Händel el concierto el cuarteto de Mozart entonces por eso yo creo que justamente investigar sobre Marcel Tableto me permite comparar y ver la similitud entre además de maestros son personalidades que han podido enseñar mucho más allá del oboe y necesitamos aprender de eso que hay detrás de eso que nos inspira y que nos permite expresar y hacer mensaje con la música bueno mi idea es poder tener una relación con esto que tanto me llama la atención entonces si tienes más información sobre sobre Marcel sería lo máximo entonces bueno espero que les haya gustado este video cualquier sugerencia cualquier recomendación se los agradezco y nada nos estamos viendo saludos gracias por ver el video Gracias por ver el video.